Puede ser. Sin embargo, le vamos a dedicar de todo corazón a las mujeres guapas de Zaragoza que hay hoy aquí. ¡Que hay muchas! ¡Muchísimas! ¿Qué lo sé yo? De buena tinta, lo sé yo. Fue solo un cuétero, sin importancia, con un amigo me aposté que yo tendría tu querer. Pero es que luego, poquito a poco, aunque la cuesta la gané, también de ti me enamoré. Y desde entonces hasta ahora, todo marchará también, hasta que alguien te contó la historia, no lo tomaste bien. Por culpa de una apuesta, yo te conseguí. Por culpa de una apuesta, luego te perdí. Subo, y ahora a la distancia, solo pienso en mí y no puedo cumplir, pensando que algún día te llevas a mí. Subo, y ahora a la distancia, solo pienso en mí. Subo, y ahora a la distancia, solo pienso en mí. Subo, y ahora a la distancia, solo pienso en mí. Y desde entonces hasta ahora, todo marchará también, hasta que alguien te contó la historia, no lo tomaste bien. Por culpa de una apuesta no te he conseguido, por culpa de una apuesta no he conseguido, y ahora a la distancia solo pienso en ti y no puedo mirar, pensando que algún día me va a salir. Y desde entonces hasta ahora todo marchará también, hasta que alguien me contó, y ahora a la distancia solo pienso en ti y no puedo mirar, pensando que algún día vuelvas a mí. Por culpa de una apuesta no te he conseguido, y ahora a la distancia solo pienso en ti y no puedo mirar, pensando que algún día vuelvas a mí. Gracias Zaragoza, ¡os queremos!